Cuando una celebridad anuncia que está embarazada, el público se fascina instantáneamente. Queremos saber qué tipos de alimentos están deseando. La mayoría de las mujeres embarazadas desean algo salado o salado, como encurtidos, pizza y helado, pero a veces las mujeres embarazadas tendrán algunos extraños. Aquí hay cinco celebridades embarazadas que no tuvieron vergüenza y se rellenaron la cara, disfrutando de cualquier antojo que tuvieran. Laura Prypon La estrella de The Orange Is The New Black Laura Prypon y su prometido Ben Foster, dieron la bienvenida a un niño el año pasado. Ella dijo que sus antojos de embarazo se colaron totalmente en ella, al igual que su fecha de vencimiento. La actriz de The That 70 Show admitió que mientras estaba embarazada, se puso de lleno en los antojos de la vieja escuela por sus alimentos favoritos de la infancia como sándwiches de pastrami en pan de centeno y refresco de cereza. Ellie Kemper Cuando la estrella de The Unbreakable Kimmy Smith, Ellie Kemper, estaba embarazada de su primer hijo, no se contuvo en satisfacer ninguno de sus intensos antojos. Le dijo a Conan O'Brien que había estado comiendo una cantidad excesiva de helado diciendo, ha llegado al punto en que, me siento como un pero es para Ben y Jerry. Kim Kardashian Durante una entrevista de preguntas y respuestas de Mobio Insider, Kim Kardashian West reveló que mientras estaba embarazada de su primera hija, North, no podía resistirse a comer queso, específicamente papas fritas con queso con chile, sino literalmente cualquier cosa con queso. La estrella de Keeping Up With The Kardashians si ganó mucho peso durante ambos embarazos 52 libras con North y 60 libras con Saint. Kate Middleton Después de soportar otro caso grave de hiperemesis gravidarum, Kate Middleton supuestamente anhelaba cualquier cosa, y todo dulce mientras estaba embarazada de su hija, Charlotte. Un experto en palacio reveló al día de la mujer que postres como magdalenas, galletas y helado ondulado de frambuesa. Mariah Carey Mientras Mariah Carey estaba embarazada de sus gemelos con su entonces esposo, definitivamente tomó comer para tres bastante literalmente. El apetito de la estrella del pop era enorme y sus antojos estaban fuera de control. Al parecer, la diva rellena su cara con alimentos reconfortantes como chuletas de cerdo asfixiadas, y pastel de nueces con crema batida casera. Ganó más de 70 libras a lo largo de su embarazo.